Es un fenómeno que ya se da a nivel mundial, faltaba llegar a Villa María y yo creo que este es el desembarco que hacía falta en un lugar propicio para eso como son las peñas donde cerca de 30 a 40 mil personas pasan diariamente y están conociendo un concepto nuevo de comida ambulante. La diferencia es conceptualmente, yo creo que es un concepto moderno de lo que eran los carribar en su momento. Se trabaja mucho con todo lo que es el revestimiento en acero inoxidable de todo lo que es el interior, los artefactos de cocina y que la gente ve cómo se cocina desde que se produce el producto mismo dentro del carro hasta que se entrega, todo el proceso entero se da dentro del carro y con la vista del público en todo momento. ¿Qué es lo que estuvieron ofreciendo durante todos estos días? En este caso se ofreció desde papas tradicionales hasta sándwich gourmet de molleja, wok de pollo, wok de verdura. Se hizo la presentación de una marca conocida en Villa María de helados, de un producto premium que son las tabletas de helado que eran las tabletas tradicionales de hace muchos años que volvieron. Yo creo que un abanico de productos donde se buscó darle buena calidad a la gente y a buenos precios que es lo principal y por eso la respuesta que tuvimos en la gente y me animo a decir que fue el boom de estas peñas, fueron los camiones de comida. Y el fenómeno dentro de los camiones de comida, ¿cuál crees que fue el producto tal vez más consumido? ¿Qué compromiso me pones? En mi caso te diría que las papas fueron furor porque trabajamos sobre papa natural, no sobre papa congelada, todas las papas se procesan día a día y la elaboración de las salsas, todo hace que sea un producto distinto, es el tradicional cono de papa pero con una calidad, diríamos de alguna manera, premium. ¿Están armando un cronograma para el año, para estar girando por la provincia, por la región? Sí, nosotros en la provincia venimos trabajando mucho, este fin de semana parte de los camiones viajan a San Agustín, cerca de Río Tercero, a la fiesta de la Rana Gourmet y estamos cerrando con otra localidad cercana a Villa María para llevar a otra parte de los camiones. Hay compromisos de la gente de Marcos Juárez, de Belville, Leones, posiblemente más adelante Pozo del Molle, para llevar el circo, como le decimos nosotros a ambulantes, los camiones de comida a distintas localidades del interior. Gracias por ver el video.